Ninguna 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 es el primer sencillo de este disco Es una canción que habla de una mujer hermosa y peligrosa de quien yo rápidamente tuve la intuición de pensar cuidado aquí porque si te llegas a enamorar a tu mujer contigo Ana va a rear el piso entonces es una cancioncita así como mojave un poquito un poco agresiva tal vez pero de una manera bonita y educada es una cancion que me encanta me encanta escoger la guitarra y cantarla si yo quisiera que me rompieran el corazón yo me dejaría llevar y y y y